Oye negrita lindamente vamos a bailar Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa yo te vas Que por las tardes a la playa yo te vas Pues con un lato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 Oye negrita lindamente vamos a bailar Oye negrita lindamente vamos a bailar Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye negrita lindamente vamos a bailar Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa yo te vas Que por las tardes a la playa yo te vas Oye negrita lindamente vamos a bailar Oye negrita lindamente vamos a bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!